Hola, ¿qué tal, amiguitos? Hoy os voy a enseñar un tema que he empezado a grabar después de comer. O sea, llevo toda la tarde, son las 8 de la tarde ahora mismo. Me he puesto con él sobre las 4, cuando he visto que en la Fórmula 1 ganaba el de siempre. Y entonces me he puesto aquí con el estudio y digo, voy a ver qué grabo. Y entonces, como me acuerdo que empecé con aquello de los temas de los 70, lo tenía un poquito aparcadito y me he puesto con una que tenía en la cabeza hacerla desde hace tiempo, que es un tema que me recuerda mucho a aquellos veranos en el Verat, en casa de mis primas Mariluz y María José, que les encantaba esta canción que se llamaba Jardín Prohibido de Sandro Giacobbe. Esta canción, tú oyes la letra ahora mismo y la liga está feminazi. Y ahora mismo me matarían o matarían a Sandro Giacobbe si sacara esta canción. Porque el tema habla de un pavo que le pone los cuernos a su novia y dice que lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. ¡Pobre chaval! ¡Pobre chaval! Bueno, pues este tema quería hacerlo en plan poco acústico, pero es un tema moña, 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 donde los haya. Entonces he querido darle la vuelta y entonces lo he hecho rock duro, hardcore, pero con el tempo ese de balada. Me ha salido una balada un poco heavy, una mezcla entre heavy y ese rollo balada queen. Y entonces he utilizado mi Les Paul Custom. Y la canción está en re. Lo que pasa es que yo no puedo llegar aquí. Entonces me la he bajado de re a la. Los acordes son chulos. Hay mucha inversión, os voy a enseñar. Esta tarde vengo... Claro, las estufas las he tenido que cantar súper bajas. Esta tarde vengo triste y tengo que decirte Claro, si es la A, mi, re Que tu mejor a mí no ha estado entre mis brazos Me lo he llevado a la onda así, muy estón. ¿Vale? Luego viene el... Viene... Comí del fruto prohibido Ahí la canción, esa parte va toda seguida Comí del fruto prohibido Pues yo he dejado un pequeño espacio ahí Comí del fruto prohibido Lo nada veneno ¿Vale? Y luego ya viene la parte ¿Vale? Y esta parte ya el estirillo sí que lo he hecho como es Vale, los acordes del estribillo Es un La Luego un Mi con bajo en Sol sostenido Luego Fa sostenido menor Fa sostenido con bajo en Mi Re Fa sostenido Si menor Si menor con bajo en La Luego es un Mi con bajo en Re Esta movida Cuando tú tocas la guitarra solo Estás utilizando las dos cuerdas gordas Para hacer el bajo y el resto para los acordes No es lo mismo El Re, por ejemplo el Mi Que Mi con bajo en Re Esto Luego es un La con bajo en Do sostenido Entonces el coro queda así Y luego esa parte que había que hacía Lo he utilizado como intro en la mitad y al final Roca tope rock and roll Luego he hecho un solo Al principio me ha salido este ¿Cuál es? A ver si lo adivináis Entonces Nada, la he terminado ahora He hecho las voces Me he grabado un corito detrás Y a mí me mola como ha quedado Porque este tema siempre me ha gustado Me parece moña pero es un tema que me gusta Y espero que os guste a vosotros también Feliz domingo Feliz semana Feliz resto de agosto Y Que todo os vaya bien Chao Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ha estado entre mis brazos, sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias, su cuerpo me rogaba que me diera vida, conmigo el fruto perdido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia Cuerpo colgoso, durante un minuto, mi mente lloraba, lloraba a tu ausencia No lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado, mis ojos decían cansados que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo El placer me ha mirado a los ojos y cogido por mano Yo me he dejado llevar por mi cuerpo y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo El reino de los frutos perdido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto, mi mente lloraba, lloraba a tu ausencia No lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más Pues mi alma ha volado a tu lado, mis ojos te siguen cansados Que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú Lo siento mucho, la vida es así No la he inventado yo El placer me ha mirado a los ojos y cogido por mano Y me he dejado llevar por mi cuerpo y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho, la vida es así No la he inventado yo No la he inventado yo Pues mi alma ha volado a tu lado, mis ojos te siguen cansados Que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú Lo siento mucho, la vida es así No la he inventado yo El placer me ha mirado a los ojos y cogido por mano Yo me he dejado llevar por mi cuerpo y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho, la vida es así No la he inventado yo 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 No la he inventado yo